Recordemos a los ganadores del concurso escolar BCRP 2023. Primer puesto, Colegio San Ignacio de Loyola de Piura. Ha desempeñado un papel fundamental en la estabilidad monetaria y financiera, así como en la promoción de un crecimiento sostenible. En este video, haremos un repaso por las estadísticas de los 100 años del BCRP y su influencia en la vida de las personas a lo largo de tres generaciones. Segundo puesto, Colegio Miguel de Cervantes de Lima. Verá, desde marzo de este año se ha implementado la interoperabilidad de los servicios de pago. ¿La intero qué? La interoperabilidad, sí. Esta es la capacidad que tiene un servicio de pago de permitir que las personas podamos transferir dinero a cualquier otro usuario. Tercer puesto, Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Libertad. La segunda fase de implementación se encuentra en pleno desarrollo. Desde el 30 de junio de 2023, la cual abarca a todos los bancos financieros, empresas de dinero electrónico, entre otros. En nuestro contexto, un alto porcentaje de personas no aportan con un sistema financiero formal. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce más sobre el concurso escolar BCRP.